El tercer día anterior ha señalado para la resolución del trabajo de la resolución constitutiva del Ayuntamiento los consejales expresantes ante el tema, como en su caso la resolución del gobierno, se reunirá en su sesión convoca al efecto de aprobar el acta de la última sesión federal. Los secretarios e interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la resolución de las nuevas propuestas se gestúe un archivo y estén preparados y actualizados mediante la existencia de metálico o valores propios de acuerdo a la misma. Se presentaban en la caja municipal y el día de la organización, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la corporación y de su organización. Y finalmente el artículo 27 dicho. Las proporciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que no hubiese presentado recursos concreciosos de la resolución contra la población de México y junto a su puesto se constituye el cual el décimo día posterior. A tal fin se constituye una mesa de edad integrada por los vecinos de mayor y menor edad presente en el ámbito, actuando como secretario y que usted ha revozado. La mesa comprueba las creaciones consultadas o aplicaciones de la personalidad de la red con base a las certificaciones que en el Ayuntamiento pudiera emitir la junta de la resolución. Para el estado de la operación anterior, la mesa declara y constituye la construcción y constituye la mayoría que luchan por los profesionales de la Constitución. El mecanismo aquí es el que se ponga de pie. Juro con mi conciencia y yo no cumplir realmente las obligaciones del cargo de concejal o lealtar al reino y guardar y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro con mi conciencia y yo no cumplir realmente las obligaciones del cargo de concejal o lealtar al reino y guardar y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro con mi conciencia y yo no cumplir realmente las obligaciones del cargo de concejal o lealtar al reino y guardar y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. Juro con mi conciencia y yo no cumplir realmente las obligaciones del cargo de concejal o lealtar al reino y guardar y hacer guardar la restitución como norma fundamental del Estado. y hacer guardar la Constitución con norma fundamental del Estado. Progreso con mi constitución de Igalá, justicia 20 para la obligación económica y funcionada, con la acta de Igalá y cumplir y hacer cumplir la Constitución con norma fundamental del Estado. Progreso con mi conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal por la acta de Igalá y hacer guardar la Constitución con norma fundamental del Estado. Progreso con mi conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal por lealtar al rey y guardar y hacer guardar la Constitución con norma fundamental del Estado. Progreso con mi conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal por lealtar al rey y guardar y hacer guardar la Constitución con norma fundamental del Estado. Progreso con mi conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal por lealtar al rey y guardar y hacer guardar la Constitución con norma fundamental del Estado. Progreso con mi conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal por lealtar al rey y guardar y hacer guardar la Constitución con norma fundamental del Estado. ¿Otro en contra? ¿Otro en contra? ¿Otro en contra? ...y vota a favor de la participación de Luis García. ...y vota a favor... ...y vota a favor... ...y vota a favor de la participación de Luis García. ...y vota a favor de la participación de Luis García. ...y vota a favor de la participación de Luis García. Señoras y señores concejales y concejales decimos, en primer lugar, quiero que las primeras palabras desde el grupo municipal del Partido Popular sean de felicitación. Quiero felicitar en primer lugar a todos y cada uno de la protección de la UNA-Solera porque el pasado 24 de mayo vimos con nuestra masiva asistencia a la UNA una verdadera gestión de responsabilidad democrática Animar a todos a seguir en la misma línea de compromiso y participación en la fiesta de la democracia Quiero terminar esta pequeña intervención trasladándole a Francisco públicamente y en la más sincera enhorabuena por los resultados obtenidos y desearle una exitosa legislatura que consiga hacer un pueblo más sustituido en el que todos nos sintamos orgullosos de vivir Decirte Francisco que nosotros estamos aquí para aportar la verdad a poder, por lo que podamos para el de todos y el de todos Muchas gracias Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todas y a todos a este acto y bienvenido a este acto de constitución de la nueva corporación municipal que nos pida el pasado 24 de mayo Un aceptuoso saludo a los que nos acompañáis aquí, a los que nos estáis viendo a través de la televisión o nos vais a ver a través de la televisión y a aquellos otros que podáis tener conocimiento de este acto a través de cualquier medio de comunicación local Quiero en primer lugar felicitar a nuestros vecinos y vecinas de Huelma y Solera por su compromiso cívico demostrado y su alta participación y desarrollo de la jornada electoral Sin duda, un ejemplo de que algunos y algunas deberíamos de aprender y tomar como referencia de no haber ocurrido en la jornada electoral En segundo lugar, mi agradecimiento a las y los miembros de la corporación anterior que hoy nos acompaña, el reconocimiento a su trabajo y a sus aportaciones porque dedicarse a la tarea pública es ingrato, se hace voluntariamente pero que nunca cabe, que nos resta tiempo y dedicación a otras ocupaciones por lo tanto, vale desde aquí el reconocimiento En tercer lugar, felicitar a todas las fuerzas políticas que participaron en los anteriores comicios y que tengan un nuevo reconocimiento Los que estamos hoy aquí representando como concejales y concejales debemos de pensar que debemos de iniciar una vez la oposición y otra vez la acción del gobierno debemos de desarrollar esa tarea pensando en todo y cada uno de las vecinas vecinas de Huelma y Solera, hayan sido recibidos sus votos o no incluso aquellos que no se encuentran representados como grupo político en este tema Y en cuarto lugar, quiero agradecer a las personas que han demostrado su confianza a los partidos socialistas y a sus propuestas Trabajaremos de manera incansable, no les quepa la menor duda para que su voz sea escuchada y ahora más que nunca y con sí Quiero cerrar mi intervención con una frase que me ha resultado muy significativo Lo que me preocupa no es que ha defendido sino que de ahora en adelante nos lo reconozco Gracias Aplausos Aplausos Amigos, amigas Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a los vecinos y vecinas de Huelma y Solera su tibismo y su participación el pasado 24 de marzo Concretamente, 3.914 personas ejercieron su derecho a voto lo que supone casi un 81% del censo Esto pone de manifiesto la profunda inquietud por la política municipal que a todos nos afecta, siempre con un mismo denominador común El interés general de Huelma y Solera Me siento tremendamente agradecido por la gran confianza depositada en el proyecto que tengo el honor de encabejar La pasada legislatura ha estado marcada por la tremenda crisis económica y social que está golpeando duramente a nuestro municipio Desde aquí, quiero felicitar a los concejales y concejalas que han puesto su plano de arena para trabajar por nuestro pueblo Como no podía ser de otra manera quiero dar la bienvenida a los nuevos concejales y concejales de nuestro ayuntamiento Es un honor y una gran responsabilidad representar a los vecinos y vecinas de Huelma y Solera Os deseo todo lo mejor en vuestra nueva etapa El Ayuntamiento de Huelma y Solera es una institución dinámica, solvente y tremendamente saneada económicamente resultado de la coherencia y determinación de los diferentes equipos de gobierno pero también fruto del excelente trabajo de los trabajadores de la casa Mi agradecimiento más sincero por su profesionalidad y por su disposición en todo mundo Gobernar significa en estos momentos priorizar y poner en valor el dinero público Para la legislatura que iniciamos hoy Hoy nos proponemos cuatro líneas de actuaciones básicas y renunciables La primera es el desarrollo económico del municipio El Ayuntamiento debe de ser un agente activo en el desarrollo económico del municipio Finalización del polígono industrial Planes de empleo y curso de formación en colaboración con las distintas administraciones Iniciativas para fomentar el turismo de naturaleza y monumentales Plan estratégico en colaboración con la Universidad de Jaén y la Cámara de Comercio Pago a proveedores en menos de 30 días Mantenimiento y mejora de cabines Programas para la mejora de explotaciones agrícolas y ganaderas Campañas de fomento del consumo en el pequeño y mediano comercio del municipio Feria de empleo Programas de rehabilitación de vivienda Plan integral del conjunto histórico Será alguna de las iniciativas que se pondrán en marcha en la presente legislatura La segunda línea de adaptación será la apuesta por los servicios públicos por parte del Ayuntamiento Los sistemas públicos nos garantizan que todos y todas tengamos la misma oportunidad independientemente del dinero que tenga cada persona Servicios de agua, biblioteca, talla ocupacional, escuelas deportivas municipales, escuelas municipales de idiomas, gimnasios, escuelas municipales de artes plásticas y guarderías Seguirán bajo una gestión pública La dinamización del deporte, de la cultura, las políticas de juventud e igualdad, la defensa del patrimonio Estarán garantizadas por este equipo de gobierno En esta legislatura será una realidad la construcción de una nueva biblioteca Y la adquisición del terreno en solera para el equipamiento social Nos planteamos para esta legislatura la apuesta en valor de la Casa de la Juventud y del Centro Comarcal de Servicios Sociales Siempre con la misma premisa Apostar por un servicio público y de calidad Las personas que peor lo están pasando con esta dichosa crisis y los colectivos más desfavorecidos Seguirán teniendo a su disposición este servicio consistente en contratos de trabajo Fondo de garantía alimentaria y garantía de suministro mínimo hospital, agua, luz y lugar La lucha contra los desahucios estará muy presente en esta legislatura En estos momentos los programas sociales comunitarios son más necesarios que nunca Y desde la corporación municipal pondremos los recursos económicos y materiales necesarios para garantizarlos La cuarta línea de actuación será la participación ciudadana y la transparencia Los vecinos y vecinas de Huelva y de Solera deben de participar en decidir qué inversiones se harán en sus barrios Y deben de participar en la elaboración del presupuesto municipal Seguiremos apostando por las asambleas vecinales, por los presupuestos participativos Por la elaboración colectiva de las actividades culturales deportivas Y seguiremos apostando por realizar la toma de decisiones con la gente y primando siempre el interés general Los vecinos y vecinos seguirán conociendo el dinero que tiene este ayuntamiento y cómo y dónde se gana En los próximos meses pondremos en marcha el portal de transparencia Con el cual cualquier persona de manera telemática podrá acceder a resultar cualquier gasto de ingreso de esta casa Me gustaría también poner en valor que todos los grupos políticos con representación tendrán presencia en todas las comisiones informativas Y contarán con un representante de la comisión de gobierno Pretendemos que esta legislatura se caracterice por el diálogo y el consenso Un gobierno que estará abierto a los colectivos, a las asociaciones y a todos los vecinos y vecinas de Huelva y Solera Un equipo de gobierno que sabrá escuchar y que aceptará todo tipo de sugerencias y por supuesto las críticas Trabajo, constancia, humildad y honradera serán los valores del equipo de gobierno Afronto esta legislatura con ilusión, esperanza y fortaleza Estoy totalmente seguro que esta nueva etapa será útil y responderá a los retos de Huelva y Solera Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos